Una tercera caravana migrante salió desde el municipio de Tapachula en el estado de Chiapas hacia el norte de México. Haitianos, venezolanos y centroamericanos son mayoría en esta caravana conformada por centenares de personas. Son hombres, mujeres y niños que han permanecido varios días e incluso meses en espera de documentos oficiales que les permitan quedarse o transitar por México. Sin embargo, la desesperación y la falta de dinero los ha obligado a salir en caravana como el único medio para avanzar hacia la frontera norte del país. Desde el pasado fin de semana se han conformado en la región otras dos caravanas migrantes, que si bien avanzaron varias decenas de kilómetros, fueron finalmente disueltas por la Guardia Nacional y otras autoridades. En la primera caravana se produjo un choque y dos agentes del Instituto Nacional de Migración golpearon a un migrante, en un hecho muy criticado y por el que fueron apartados del servicio. Tres agencias de la ONU, entre ellas ACNUR, exigieron a las autoridades mexicanas respetar los derechos humanos de los migrantes tras el violento operativo para disolver dicha caravana.